También quiero informar que hoy, en la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotinapa. Ya están todos los que participaron presos en Guerrero, cerca de Acapulco. Aquí está. Decirles que, a diferencia de lo que pasaba antes, que había impunidad, porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo. Entonces, ya se detuvo a este policía que asesinó al joven estudiante de Ayotinapa. Esto tiene que ver con un acto que se produce posterior a la protesta que se da aquí, cuando tumban la puerta o tratan de tumbar la puerta. Quiero también aprovechar para hacer un llamado a la gente de Guerrero, en especial a los que viven muy cerca de Chilpancingo. Nos ayuden, como siempre, nos ayuden para que se haga una labor de convencimiento, de orientación en contra de la manipulación.